Como te amo, por mi la vida, que es un milagro Programa fuerte, si te conoce, no se conoce a nadie Y yo tengo fe, si yo tengo fe, si salgo me Vamos a subir y no, vamos a subir that contra un EdB من虚 re9m arp abule ¡Faila! ¡Faila, fais! ¡Todo se escútenlo! ¡Que la rumba está vena contigo a Lorena! ¡Faila, fais! ¡Faila, fais! ¡Faila, fais! ¡Faila, fais! ¡Faila, fais! ¡Faila, fais! ¡Faila! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!